Siendo las 8 y 15 de la mañana, estoy aquí en el negocio de Yairin, mi pana de la Ciénaga. Así que gente de la Ciénaga, vengan para acá a apoyar al amigo. Es que es el rubio. Eh, oye. Hola, rubio. Eh, ya lo sabes. Ese asunto que tú tienes ahí, dime. A ver, ¿qué es lo que es con eso? Dile a la gente. Riquita aquí que levanta muertos. Violado que no viola. Empanada, kife, o la de yuca, chulitos, jugos naturales. Ve a ver, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Espérate, déjame cambiarte la cámara para ver si la puedo cambiar. No, no se puede ya. Ya yo empecé así ya. Mira ahí, mira ahí, eh, enterito para ustedes, mira ahí. Ya. Dale la ubicación para que la gente sepa. No, la 41 de la colina, entrando por el antiguo Patrón Burger, Santiago RD. Ya lo saben, mi gente. Pero como ya yo leí una promoción, y esto va para el canal de Alberto Corniel, lo de hoy viene gratis, papi, así que ya te sé. Promoción pagada. Nos vemos ahorita. Gracias. Gracias.